La Iglesia Católica en el curso de los últimos días tuvo una serie de celebraciones bien interesantes, bien importantes aquí en el departamento de Casanare y en el país, obviamente en el país porque se expresó complacencia ante la designación por parte del Papa Francisco del nuevo Cardenal de Colombia. El nuevo Cardenal de Colombia, el Monseñor Rueda, que es en este momento el arzobispo de Bogotá, ahora pasa a ser el cardenal primado de Colombia y en su posesión de acuerdo se da en un evento en el consistorio del mes de septiembre donde se reúnen todos los 26 nuevos cardenales donde tenemos el orgullo de que haya un colombiano. Es el arzobispo de Bogotá quien ha sido exaltado por el Papa Francisco. Hubo esa muy buena noticia, en Casanare hubo la noticia buenísima que la Iglesia San José de Yopal, la Catedral San José de Yopal fue objeto de un proceso de decoración muy bonito que se ha convertido en atracción por las noches. Hay que ver la cantidad de gente mirando hacia la Catedral, pero ojo, no solamente hay que verla afuera, hay que entrar también a visitar al Santísimo y para eso se construyó al interior la Capilla del Santísimo, muy bonita por demás. No solamente es ver el alumbrado, hermoso, le da un panorama al centro de la ciudad muy lindo, bellísimo, pero hay que entrar, hay que entrar, hay que entrar a darle gracias a Dios por todas las bendiciones que diariamente recibimos, no quedarnos en la puerta únicamente, hay que entrar, hay que entrar. Bueno, la Iglesia del Santísimo, muy buena idea de Monseñor Edgar Aristizábal Quintero que nos ha ofrecido visita también y el Padre Armengol Huarín quien se ha convertido en un insigne párroco de esta Catedral San José de Llopal, pero también hubo la reapertura de la Iglesia de San Juan Pablo II, la Iglesia allí de barrio Brisas del Llano que como se recordará fue asaltada, literalmente fue, bueno es un término que no merece calificación por unos delincuentes que ingresaron y se llevaron los copones, se llevaron las hostias consagradas y eso es un acto sacrílego que condena a la Iglesia así como lo hizo a través de un acto propio de la diócesis de Llopal, el obispo de nuestra capital, excomulgando a los irresponsables de esto, pero también a la vez pide oración por esos sujetos para que cambien esa actitud de ser delincuentes. Bueno, Monseñor anunció todas estas visitas, todas estas cosas buenas, pero también hizo referencia al deceso de su compañero y amigo, el obispo de la diócesis de Santa Rosa de Osos en Antioquia. ¿Qué dijo el obispo de Llopal en torno a todas estas actividades? Por la gracia de Dios, muy queridos hermanos y hermanas, hemos podido dedicar un espacio bello de nuestra Iglesia Catedral a la Capilla del Santísimo Sacramento. Es una oportunidad maravillosa para que allí tengamos a nuestro amo, a nuestro Señor en perpetua adoración y muchos hombres y mujeres, muchos, podamos ir a los pies del Señor para dar gracias, para adorar, para suplicar. Es un faro, es presencia, presencia amorosa de Dios que nos anima en este camino de fe. Quiero agradecer de corazón a todos aquellos que han hecho posible esta obra, que con su oración, que con su limón nos han colaborado y nos siguen colaborando. Quiero animarles para que sigamos haciendo de este espacio un lugar de gracia, un lugar de misericordia, un lugar de oración por las necesidades de la Iglesia y del mundo entero. Aprovecho también la oportunidad para que demos gracias a Dios como Iglesia colombiana por el nuevo Señor Cardenal que el Papa ha querido elegir en el nuevo consistorio que se celebrará en el mes de septiembre, Monseñor Luis José Rueda Paricio, Arzobispo de Bogotá, Presidente de la Conferencia Episcopal, para que con nuestra oración le acompañemos en esa gran misión de Iglesia, de Iglesia colombiana. Seguir orando también por ese querido hermano obispo que ha vivido su Pascua, Monseñor Elkin Fernando Álvarez Botero. Que el Señor le conceda el don de la vida eterna, que llene de fortaleza a su familia, a sus papás, a sus hermanos, a toda la familia Álvarez Botero, y de un modo muy especial a esa Iglesia particular de Santa Rosa de Osos, que hoy llora la pérdida de ese pastor, de ese ser querido. Que la gracia de Dios nos acompañe siempre, queridos hermanos y hermanas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Nuestra Madre, la Santísima Virgen, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, sigue intercediendo por nosotros y alcanzándonos el don de la paz. Bendiciones.